hola amigos bienvenidos en mi canal gracias por estar aquí conmigo el día de hoy gracias les agradezco de corazón por favor si no se han suscrito suscríbase en mi canal denle un like y quiero decirles que hace cuatro años yo perdí 12 kilos en tres meses si entonces como ahorita estamos un poquito sobrepeso voy a volver a hacer este es un licuado con perejil con sédano y con limón si este es un licuado pero primero vean el vídeo y después les explico cómo hacerlo así bueno para hacer el licuado necesitamos sédano que es el mismo apio ok aquí tienen ustedes el sédano una taza de perejil un poquito de limón que lo pondrán a gusto y aquí contamos 1 2 3 4 y 5 ramas de apio ok cuéntenos bien con las hojas es mejor tenemos un litro y medio de agua natural que nos va a servir exprimir por los limones lo cortamos a pedacito del sédano el apio y ahora echamos las hojas solo las hojas del perejil ponemos un poco de agua y lo licuamos bien licuado y después le ponemos más agua para que sea el litro y medio y le echamos el limón ok lo mezclamos y lo metemos en la botella otra vez tiene que estar un litro y medio de agua o sea de jugo y aquí ustedes ven las dos botellas como se divide como queda el perejil a un lado y el agua al otro tienen que antes de tomarlo mezclarlo mezclarlo bien para poder tomarlo y con el juego de luz que hice se nota muy bien hice dos botellas porque una botella es para dos días y ahí tengo una para mi esposo una para mí entonces tenemos las los cuatro días ahí mismo y es bueno ya vieron cómo se hace quiero decirles que yo encontré este licuado porque yo estaba buscando algo para el hígado para como purificar el hígado y esto purifica el hígado pero hace perder el peso si entonces lo que hay que hacer es tomarlo dos dos días 15 minutos antes de cada alimento y después hacer una pausa de diez días y después otra vez dos días 15 minutos antes de cada alimento y después otra pausa ya perdí peso ya estuve bien contenta y pero quité azúcares le quité mucho las bebidas con azúcar las quité y eso me ayudó muchísimo porque más azúcar comes más azúcar quieres entonces entonces hay que evitar los azúcares y también nos ayudamos nos ayudamos con una caminata entonces vamos a caminar vamos con mi esposo y los llevaremos al río también vámonos ahorita nos vamos a ir a caminar we're gonna walk a little bit to make some exercise because we can see the kilos over because we are too fat because we are too fat porque estamos gorditos nos vamos a poner a caminar si canta a las ocho está bien si no empieza a cantar a las tres y media cuatro de la mañana dura poco esta grandota esta mirenla mira lo que se aquí llegamos a la cava si no me abrieron otra vez para pescar mira si ah pues super mira qué chévere que está ahí son casas privadas estas ay aquí una vez había en piscina te acuerdas que estaban jugando los muchachos siiii 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 son lagos artificiales para la pesca y para la agricultura siiii mi listening uh huip Todos los canales están preguntando los horse pocas Vamos a pescar aquí, pescar en este lugar, bien, bien. Cuatro juntas. Dime. Aquí tenemos que estar en 25 minutos hasta aquí. ¿Sí? Ok. ¿Ya? Sí. We turn around. Turn around. No dura mucho, sí. Ey, ¿qué está filmando? Ufa. Todo bambú. Papajito, dime chau. Así se quema dos veces más los brazos. ¿Sí? We try to walk in the back. A little bit. Caminando de espaldas. Que me gusta esa blanquita, ¿ves? Mira cuántas tiene. Esa casa es muy bonita. ¿Esto? Sí. ¿Ya está? Sí. Gracias. Tengo mi guía. Estamos en bicicleta esta mañana, vamos a ir al río, tenemos dos o tres cositas. Estamos listos para ir en bicicleta. Oh, si esta. No han cortado el pasto pero si esta bien, ahorita vamos para allá, vamos a bajar al río. Estamos aquí, llegamos, ya bajamos, bajamos por ahí, ya nos acostamos. Hay poca gente y ya. Ya mi papacito se acostó. Estamos al lado del río, este río se llama? ¿Por qué no sabes? Ah, dije. Pues si, pero no voy a decir todo yo. Parecen dos ríos, aquí hay uno para allá y otro para acá. Aquí. Se unen y hacen uno solo. Esto será como una especie de isla grande prácticamente. Chao papacito. Mira, mira. Está chévere, chévere. Espérate. Sí, aquí está rico. Hay un poquito de aire. Pero. A pena, a pena. Sí, pero también está rico. Está súper rico. Tenemos chores pero también tenemos gilet, o sea chalequito. Lo hicimos bien atraerlos. Sí, porque si no nos daba frío. Espera que tú no te ves eco, ahí te ves. Sí se ve el reflejo. Ejiji. Ejiji. Bueno, ya nos está dando hambresita. Ahorita vamos a ver qué se come. Jajaja. A ver cómo nos acomodamos. Vamos a comer. chitos está rico rico y cuando haya hambre mejor esto se llama así que en mi corazón nunca es capaz de pronunciarlo que también la hacen los grecos es muy rico esta cosa es así que tiene ajo tienes como un yogur con ajo y como se dice pepinos pepinos en aceito y yo me traje 4 y está delicioso opa está ahí a ver a ver descansando después de comer descansando hay unos niños gente aquí alrededor y ahora vamos allá y está lleno el río este es el río que dijimos adige y ese se une con con el poco más grande de italia aquí hace unos 50 kilómetros o sea y Ya se han armado, se han hecho esto prácticamente, es fulveste. Sí, es. Ah. Está rico aquí el tío. ¿Esto es el sol? ¿Cómo se siente? Bueno, ya está muy clarita el agua, pero... No, pero ahora está mejor. Cuando caen lluvias, dos, tres días de seguido, está todo marrón. Aparte que está lleno, lleno, está alto. ¿Se ve por allá? No creo que para allá, pero ya hay mucha gente. Sí, ahí te lo mostramos. ¿Dónde se fue? Ahí está al frente. Ah, sí, en la torre. Ahí hay un señor, pero no se alcanza a notar. Está como muy... semi-desnudo. Muy, muy sexy. Demasiado sexy, pero no se nota. Ahí está la torre de esa, la torre de televisión. Ah, sí. ¿De torre de televisión? Ah, sí. Esa es la de... Santa Lucia, ¿no? Eh... No. Ahí donde... Cuando vamos hacia Bruno, ¿no? Sí. Hacia la montaña. Ahí se le pasa una de la... Santa Lucia está por allá, al otro lado. Y hay más gente. Vámonos. 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 Vamos a comer nuestras cosas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!